Tengo un tigre aquí conmigo, ¿dónde está? Maldita madre, mamagüevo. En serio, en serio. Ven, 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 capotillo, son dos. Ya, lo tengo uno tumbado. Lo está reviviendo, lo está reviviendo, mátalo. Espera a ver si llego, loco. ¿Qué tal pistola que yo tengo, loco? Los maté a los dos, con la pistolita, loco. Entró uno, entró uno, entró uno. Ven, 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 ven. Era uno solo, era uno solo, ¿cuánto? No, no, ahí otro arriba, ahí otro arriba. No, 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 no. Tengo la mano aquí. Espera. Ajá. Sí, está aquí conmigo. Muerto. Vamos para ti, vamos para ti, vamos para ti. Tien wipe. Ya lo vi, ¿dónde está? Loco, este tiene como un machete puesto. Ya, no tiraron una, madre. Te cuida... Ajá, ese se murió, maldito. Muerto, asqueroso. Lo que nos descuidamos de los que estaban al frente de nosotros, loco. Estamos bajando gente atrás. Otra de nosotros, no. Mira, mira, sí, sí, sí. Pendejo. Tiene uno al frente mío, al frente mío, al frente mío. Es solo el compañero, al compañero, al compañero, al compañero, al compañero.